Ponte en el papel del operario, así se llamó la reciente campaña llevada a cabo por la empresa de aseo Veolia con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener limpia la ciudad y destacar la labor que desempeñan diariamente los operarios de la empresa en Cartagena. Y es importante porque esto significa que sin cultura ciudadana no hay aseo que valga. En la ciudad se producen en nuestra área de prestación de servicios alrededor de 18.000 toneladas al mes y las cuales son de esas 18.000 alrededor de 4.000 toneladas son puestas en formas inadecuadas en unos puntos críticos que limpiamos en un momento pero que al día siguiente ya están nuevamente sucias. Y ello lo que se requiere es una actividad tanto de la institucionalidad de la empresa pero también de la sociedad. Con implementos de limpieza y uniformes puestos alrededor de 60 personas entre operarios, conductores de volquetes, minicargadores y personal administrativo de la compañía se pusieron en los zapatos de los operarios de Veolia para realizar una jornada de limpieza desde la transversal 54 hasta la desviadora de Ceballos. Pues nosotros desde nuestros hogares tenemos que ponernos la camiseta de estos muchachos y hemos sentido el ardor del sol, el cansancio de los brazos, los kilómetros que barren estos muchachos. Entonces hoy el llamado de atención es a las comunidades que debemos también colocarnos en el lugar de ellos, colaborarles, no solo está señalando y diciendo que pagamos. También tenemos un derecho y una responsabilidad y esa es la que hay que hacer, con el medio ambiente hay que colaborar. Esta iniciativa tiene como propósito principal fomentar una mayor cultura ciudadana y además busca contrarrestar la estigmatización que muchas personas ejercen hacia los operarios de limpieza sin comprender el esfuerzo, el cansancio y los kilómetros que recorren diariamente en su jornada laboral. Lo que queremos es tratar de retirar que la frase de para eso te pagan le ha hecho tanto daño, ha hecho tanto daño como la frase de no sabes quién soy yo, porque la frase que a diario reciben mis operarios es por eso te pagan. Y hay una nueva tendencia hacia poder trabajar en ese tema de cultura ciudadana y nosotros estamos firmemente empeñados en ello porque somos líderes de la transformación ecológica y porque queremos trabajar de la mano de la administración y de la mano de las juntas de acción comunal. Con esta campaña Veolia emite un llamado de atención a toda la ciudadanía para que se involucren activamente en la limpieza de Cartagena y trabajen juntos para construir una mejor ciudad.